En Magallanes nací y soy curiosa de cachorrita. Por cada rincón de Chile iré a la visita. Lugares hermosos, personas geniales y comida rica. Todo estoy en las Ferreaventuras de Mija. Hola, amigos. Estoy en el altiplano, en el lago Chungara. Perdone, pero la altura me tiene sin aliento y un poco mareada. Pero nada me detendrá de conocer uno de los lagos más altos del mundo. ¡Oh, oh, oh! Uhhh ¡Ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Qué hermoso, guau! ¡Los volcanes! Y el lago. Y aunque por la altura me cuesta respirar, veo muchos animalitos que viven aquí. ¡Oh! ¡Qué lindo cómo toman agüita en paz! O bueno, casi en paz. Y con ustedes... ¡El bofedal! ¡Qué bonitos sus colores! ¡Miren! Hay muchas plantitas. Esta es la llareta. Que, si no me equivoco, puede vivir hasta mil años. Parece que ya recuperé el aliento. Sabía que la altura no me la ganaría. Creo que debo seguir descansando un ratito más. Pero al menos tengo este hermoso paisaje. DÍSICA www.mec.io Por la altura no me ha habido. Gracias.